muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes hoy jueves dieciocho de febrero aquí como todos los jueves a las ocho de la noche en voz de la calle con no 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 es en broma es en serio mi hermano es en broma usted dice que dijo dieciocho de febrero ya dieciocho de febrero acá va a pasar el día de los enamorados sí pero bueno aquí estamos nuevamente con su programa en broma y en serio con franklin vargas y sus personajes jueves dieciocho mi hermano jueves dieciocho bonito número ese para jugarlo mira primero muy buenas noches a todos nuestros nuestros cibernautas sí un saludo especial para todos nuestros amigos que siempre por ahí comparten con nosotros y a usted también hermano muy buenas noches y aquí hay para llevarles un ratito de esparcimiento y en broma y en serio muchas gracias vos sabes que no lo veo por aquí yo en voces por media calle porque qué pasa que vamos a ver vamos a tomarnos un minutito para ver y compartir este programa ayúdenos a compartirlo en sus redes sociales y ahí estamos en vivo así ya lo vi ya lo vi ahora el asunto es que compartirlo en sus redes para que mucha gente también sea alcanzada quizás hay mucha gente que no lo no lo puede ver en este momento en vivo por razones tal vez laborales o cuestiones ahí en la casa que están ocupaditos pero comparta la publicación esta este programa que es un programa con un humor muy fino donde también no sólo es en broma sino también en serio así es así es ahorita lo comparto por ahí ahorita me lo comparten aquí ya tenemos virnautas mire david barrante salud david barrante es calidad categoría de gran familia barrante bonilla la que estimo mucho david y michael solo solo artistas papá toda la muchachada barrante así es así es y miraba este que hay de nuevo viste que de ahí están aprobando una agencia espacial costarricense yo no sé era lo que te iba a preguntar que por ahí yo casi que ni veo noticias pero yo 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 también veo muy poco lo que pasa es que por ahí en algún chat siempre mandan algo de ahí no sé bueno no sé vamos a ver que 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 sucede con eso y habría que 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 ver bien cómo es el proyecto verdad en buena hora si va a traer algún beneficio pero a mí me parece como una ocurrencia eso la con la pandemia con tanta crisis verdad no sé si se mira ahí tenemos otro gran amigo jose andrés rojas gonzález un saludo muy especial saludo muy especial para jose andrés rojas gonzález si mira de ahí son son las ocurrencias que hemos estado viviendo de ahí en los últimos casi que ocho años verdad con con estos gobiernos y cuidado no más para atrás porque si como como va a ser una agencia espacial en costa rica de yo no entiendo verdad pero de ahí de ahí algo 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 se traen detrás de todo esto ojalá ojalá como digo que sea de beneficio pero de me parece me parece como una ocurrencia o sea a no ser de que nos vayamos a convertir aquí en productores tener una fábrica cohetes y eso que nos va a traer millones de dólares no sé con tanta necesidad que no ve mira pero mira álvaro gonzález saludos franklin saludo muy especial para barbarito gonzález un gran abrazo muy buenas noches hay li gran abrazo mira sí y y y vos sabes que a mí bueno lo que yo siempre he pensado es que este es el país más rico del mundo y por cómo lo el más rico del mundo así es aunque usted no lo crea como 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 hay baráñame esto porque ahí no no ya todo mundo el robo y todavía queda imagínate cómo 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 es el asunto pero ahí no no son son ocurrencias y y pero pero ya eso pasó asamblea legislativa verdad en un debate creo que pasó el segundo debate yo creo que ya ya en segundo debate yo creo que ya está aprobado en realidad fue pucha fue pucha pero bueno de ahí este mira y el otro día esto estaba estábamos tratando de pero pero mira no pero pero por un lado vos sabes que que también a veces está bueno para que hay más de un político que anda en la luna que sería bueno que lo mande una obra en esa agencia hagan un un cómo se llama un charte es un charte un charte espacial se nos llena se nos llena esa agencia con tanto que el que monte eso se hace millonario por supuesto verdad pero bueno hay ocurrencias y y famosas ocurrencias pero la otra vez este mi hermano estuvimos este tratando de de introducir un tema que es que es muy especial en este país verdad los famosos sobrenombres o apodos vos sabes que eso es interesantísimo incluso por familias incluso por familias existen familias de los de los de los de los de los estos de los chayota de los de los de los de los aquí de los allá y y y particularmente incluso hay calles en este país en diferentes barrios del país donde vos ves la calle de los de los de los seibos la calle de los esto la calle de los araya la calle incluso con 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 apodos también verdad y si fíjate que allá por san joaquín hay una calle que se llama la calle de las lavadoras y yo le pregunté a la gente por qué se llama así imagínate la calle de las lavadoras y es que había un señor en una en esa en esa callecita que arreglaba lavadoras y el hombre era muy bueno y ya no le cabían en la casa entonces las ponía el hombre en la acera hacer fila la calle de las lavadoras sí imagínese José Andrés González José Andrés Rojas nos dice tema candente de la sociedad que piensan de la comparecencia Carlos Alvarado en la asamblea un poco tarde pero bueno saber qué piensa de ese show de comedia que se armó en la asamblea verdad mira qué vamos a pensar de eso me parece que eso es un circo verdad todo el dinero que costó hacer eso y y entonces pienso que a veces eso eso no va a parar en nada absolutamente en nada están tratando están tratando de 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 embargar ahí a un presidente que que tiene inmunidad o sea de ahí qué vacilón sí 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 son cortinas de humo también verdad tiene el humo viene 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 campaña política entonces todos buscan su 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 parte de su mejor parte ver cómo cómo aprovechan todo eso me parece que más bien eso en realidad es para mí es una gran pérdida de tiempo porque aquí nunca se llega a nada culpable o no así es don 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 al morillo licenciado ron al morillo desde mercedes nos saluda muchas bendiciones también don ronald un gran saludo aquí desde en broma y en serio les invitamos a que los que estén en este momento viéndonos este compartan este programa con en sus redes sociales ayúdennos a compartir recuerden que estamos todos los jueves a las ocho de la noche en broma y en serio mira qué problema que tengo yo no sé si yo te conté a vos tengo un amigo un amigo mío que es no vidente qué vacilón qué vacilón eso también verdad cómo le van cambiando términos a a las cosas como 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 uno siempre las vio el ciego no ahora es no vidente el enano ahora es persona pequeña el mudito verdad el el sí el 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 mudito no sé no sé qué 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 tendrá ahora qué cómo se denomina el no oyente el no oyente o el no hablante o también antes acordate los chiquillos el que era muy fogoso ahí era un era un huila fogoso ahora le dicen el hiperactivo el hiperactivo sí después este el viejito aquel viejito que se decía viejito para mí suena como a ternura como a cariño mucho respeto a no ahora tiene que ser el adulto mayor el adulto mayor mira bueno nos estamos nos estamos salvando porque ahora pasaron el el lo le me pueden compartir esto un momentico por favor ya se le olvidó no sé cómo se esperate un momentico perdona así entonces todo todo ahí se va cambiando todo se va cambiando y y dice uno de ahí no sé no sé el el chiquito malcriado no ahora no el malcriado el insolente ahora le dicen el desafiante el desafiante el el despistado te acordás el despistado el que pasaba una mosca y se despistaba ahora es el de déficit de atención el déficit de atención al si si seguimos con los saludos franklin nancy heilbron desde rafael de la juela saludos algo muy especial para para analce nancy heilbron heilbron helbron helbron eso es como el montillo la verdad mire mire y te decía que tengo yo que tengo yo ese amigo no vidente fíjate que de que que tirada verdad también eso es agresión cuando le pasa cuando tiene un problema con la esposa dice dice que llega a la casa y le cambia los muebles vea que tristeza que pecado pero mira mira mire hay agresiones que no se necesita ni una palabra mire rafilla rafilla me está entrando tarde usted rafilla está entrando tardísimo y tenemos una sorpresa mire vea la sorpresa que viene aquí que rodolfo benavides y la respuesta era ramírez valido con postura doble casi ramírez valido con postura doble así es sí y por aquí josé andrés nos dice vieron la goleada que le pegaron a mi amado barça eso si estuvo bravo lastimosamente el barça no pudo ni poner las manos es que si no imagínate de ahí mirás que messi 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 quiere irse está esperando que termine el contrato en junio yo creo que está jugando ahí como por cumplir nada más perdón y después y después esa defensa terrible a uno uno que sabe tanto de fútbol y yo que soy amigo de de moriño y del otro club el del liverpool y así sí 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 y y fíjate vos que aquí paté quería hacer un fútbol parecido al del barça el barça le funciona el famoso tiquitaca el famoso tiquitaca que no sé qué nombre eso no existe ya eso ya eso ya murió ahora es fútbol moderno uno dos tres y tome sí 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 están ya arriba exactamente mira y y agapito ya entró a clases virtuales vos vos agapito agapito ya entró a clases pero pero está yendo mixto presencial y virtual y que y el hombre que dice como se dice y de agapito 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 usted sabe que es terrible resulta que llegó tardísimo a la escuela el primer día que tenía que ir vea el hombre el lunes tenía que ir y dice que él iba rapidísimo entonces la maestra lo regañó que porque tan tarde le dice niña es que es por el rótulo como el rótulo como por el rótulo le dice la niña cuál rótulo le dice si es que allá como 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 500 metros aquí para atrás dice escuela despacio es que qué casca de esta zona entonces dice yo me fui despacito despacito por eso llegué tarde ve si dice dice rafilla que qué se hizo el director técnico español a butra 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 subisarretta butra subisarretta de ahí tal vez en tal vez ahora en una llamadita butra subisarretta ortiz ortiz dice que él es dice que él es tío de leticia de leticia ortiz de leticia ahora la reina verdad la reina la reina la reina sí ya es reina la mujer ahora ahora la reina pero dice sí dice dice jose andrés sí jose andrés hoy está on fire que llaman dice el barça quiere jugar como cartago tiquitaca guardia al cuadro el barça jose andrés lo podríamos meter en transmisión si no si nos pasa ahí un un link y se lo mandamos para que se meta el hombre aquí claro 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 no 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 ese agapito debe estar sufriendo porque el hombre da y yo no sé agapito que va agapito mirándonos y agapito agapito es fatal estaba estaba leyendo ahí que que los papás podían este mandar una carta y decir en las escuelas que el hijo no va presencial verdad en qué y no sé si agapito mandó carta o que hizo porque es sí 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 ese manda de todo pero vos sabes que son las cosas en este país verdad que todo todo es tan ambiguo no sé o van o no van esta carajada que si quiere o hay que si no quiere o no hay que no se puede obligar y que no sé por eso aquí pasa tanta cosa va siempre siempre se hace un portillo verdad hecha hecha la ley hecha la trampa exactamente sí cómo le van a decir que si quiere on fire se rafilla dice que cómo le van a agapito con la lectura no agapito dice que no que es muy difícil porque porque de ahí dice agapito agapito dice que le cuesta mucho aprender a leer que es que para la maestra muy fácil porque él dice que 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 la ventaja de la maestra es que como ella es visca pues entonces a él le cuesta más sí pero vea qué bonito el saludo que no pero pero oíme oíme pero no me preguntaste por qué por qué que tiene que ver que la maestra sea 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 de pero sí 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 bueno esa es otra antes era visco ahora no ahora ahora es ahora cómo es que se dice extravismo es extravismo sí sí pues ah bueno pero qué pasó con la maestra ya y que dice que la maestra le lleva ventaja a él y que le cuesta leer porque ella ella le lee muy bien y muy rápido precisamente porque tiene extravismo dice que ya como como jolé y con el otro repasa entonces a él le cuesta mucho qué lindo qué lindo mira hay un par de saludos qué lindo verdad vea este saludo de don randall lópez dice saludos a ambos a fran y a usted don olman de su antiguo jardinero viera qué calidad en la hermandita un cabalazo ahí de mercedes me ayudaba ahí a hacer los jardines de la finquita dijo dijo de la finca dijo olguita y tomás curtis allá de san isidro heredia marcela salas saludos me saludo muy especial a mi querida amiga marcela salas y teníamos perdido a rené desde pocosí hace días que no lo vemos desde cariari pocosí con impacto te tengo que llamarte este rené se me ha se me ha ido se me ha ido el tiempo verdad pero este rené un gran amigo un gran este seguidor de nosotros pero este rené un gran abrazo hasta cariari de pocosí verdad no 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 ese ese chaval lo agapito está solo ahora a recontra solo a que sí que mira y eso que os decía de verdad y ahí uno fue hiperactivo no fue de déficit que no tuvo una y ahí sale y ahí sale uno adelante sí por supuesto por supuesto mira vea como hay gente conecta iliana maría herrera muchas felidades y bendiciones para ustedes un abrazo grande ilianita la hermana de pipió lo te acordás así ilianita ilianita claro mi gran amigo pipiolito sí 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 para los herreras allá que se criaron allá por el lado del samuel sáenz verdad ilianita pipiolo y un gran abrazo para todos por allá viera que bravo que bravo un vecino mío de época que eso es eso no se debe hacer pero él estaba ostinado de la vida y dice que él ha intentado suicidarse varias veces cosa que no se debe hacer hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica cuando se tienen un problema serio pero ahí el hombre decidió hacer esa tontera según él y de ahí se amarró una piedra se tiró se tiró a un se tiró al mar con una piedra pomes el hombre iba como en una balsa el hombre iba como surfeando claro el hombre iba feliz apareció apareció allá por san andrés saludo de harry espinoza henry espinoza perdón desde de dallas texas a ver qué categoría gustavo rodríguez un abrazo cuando cuando quieran nos ponemos de acuerdo nada más me contacta y nos vemos por allá además y hacerle un showcito ahí a la colonia claro sí sí que nos conecte por ahí mire dice que es familiar de de pollo macho de pollo pollo macho claro yo me acuerdo gustavo rodríguez amigo pollo macho decían pollo albino pollo albino mire jose romero saludos señores pura vida pura vida jose 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 es el encargado de toda la estrategia y que sí que dice elianita que claro que nos recuerda con mucho cariño verdad y anabel león anabel león también manda saludos vecino excelente anabel león una vecina la que le tengo un gran cariño por ahí cuando cuando me voy a caminar por aquí siempre la veo por ahí nos saludamos y mauricio araya mauricio araya sobrino sobrino mauricio araya el sobrino mauricio desde san bartolomé de barba heredia tenemos tenemos mucha gente conectada ayúdennos con algún sobrenombre algún apodo que ustedes conocemos hablemos hablemos de apodos hablemos de apodos sí 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 un gran abrazo a Luis Amado Barrantes también un abrazo muy especial hay apodos de hay apodos de apodos verdad ahí que nos pongan en comentarios a apodos sobrenombres que conozcan verdad y buenos y buenos apodos y por qué y por qué por qué cuál es cuál es el apodo por qué hasta mitan le decía mitan vean nada más no al principio me decían momitan momitan siempre por el nombre sí sí por el nombre que y después mitan verdad y este de ahí de ahí todos los compas de la escuela y todo mundo por mitan y y rojita sanabria no nunca el famoso rs dijo parece que era más peligroso el hombre más peligroso que más peligroso que un copiloto de rally tartamús dice san bartolomé hills casi nada dice mauricio san bartolomé hills y dice anabella así es siempre muy humilde muy querido por el pueblo casi nada gracias a nadie de la gente de bello pueblo que lo quiero muchísimo muy lindo gabriela varga la sobrina nos dice que bueno los dos juntitos eso es la maravilla la maravilla de esto la que podemos estar juntos este y pues es una oportunidad muy linda y muy agradecidos con dios de poder estar juntos y con todos ustedes que nos ven verdad más peligroso que entonces que piloto que mire que mire mire este que viene jose andrés ya le digo está yo tengo amigos que le dicen t-rex porque corre con los brazos de recorrido viera que lo que hace como así seguro por bien es el es el tironosaurio rex que va ahora yo te había contado ese si verdad carajo que es así que anda como aquí así como pegado como era como era que lo entienden a ese carajo tiene los hombros como aquí y le dicen garúa entonces cuando cuando garúa todo mundo hace así corre como los brazos de sí parecido a aquel jugador este también del herediano verdad ese sí ese sí es garúa y media el oscar esteban salud de parte jupa y rodilla oiga qué calidad eduardo méndez jupa y rodilla jupa y rodilla salud de mi buen amigo jupa y rodilla jupa y rodilla no no y así verdad pero ese ese roja zanabria es clásica es un clásicaso verdad ah es que ese roja un saludo a ilse cordero que es muy amiga de rojitas más más peligroso que una muleta con rodines oiga que me hice mi sangre mi gente linda cómo está la jugada que me hice macizo que galletica cómo está usted hoy cómo me lo ha tratado la vida así rencoroso rencoroso ese es un rencoroso es rencoroso no perdona a nadie ese debe ser rencoroso rojas también ese es el de rencoroso no perdona a nada nada dice nada perdona el rencoroso y qué galletica cómo me le está yendo en este cómo le cómo le fue el 14 es que usted sabe que lo mío es el amor vea lo mío lo mío es eso si usted sabe que no no es así cómo que va como que digan que bruto no es el tarro de ricky martin y esas vanas vea ni la harina de cristiano ronaldo ni nada ese es el porte la mosh la ternura la poesía hablarle a la dama con poesía hacer un verso en ella es que se la jugaba y estuvo estuvo bonito con la arepita que hay bonito hicimos unos corazoncitos ahí de cacao y entiende la panadería Raul Ernesto Valentín Gallardo galletica y yo les escribí algo ahí pa y va y galle abajo galle va que hago yo así el pseudónimo galle ve ahí dice galletica vea yo besamos con la raba ah bueno vea ya viene a los cito cartín casi nada calidad gran abrazo a los cito cartín y viene lista de apodos mire compañeros del trabajo de Mauricio caballo parado el mujer es jupetele comando que calidad caballo parado ese debe ser vea que se graduó en Harvard ese sí no pero vea jupetele imagínense lo cuadrado de ese chaval jupetele imagínense le tejían los la mamá para ponerle un suéter se lo tenía que hacer tejido puesto pues si no no le echaban la cabeza sí pero vea galletica qué bonito dice David que a mi papá le decían A6 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 pero que nos cuente David cuente sí díganos para la historia de A6 de A6 como es la jugada ahí verdad Gache porque nos dejan off ay 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 sí así es la vara hay que saber de como galleta que es la vara galleta usted se acuerda aquel dicho hay una marca que decía que es mucha galleta le decían uno más ese más decía galleta ese más de qué galleta se acuerda era un dicho de aquella época sí un dicho claro entonces de ahí nace galleta que decían que yo era un galleta para esta vara y para la otra y que no sé qué y pim pim pum va para las huilas ¿sabes? las damas sí pero es esa mujer la araba ay ay sí mira entonces ¿para qué estudió? ya y si usted cree que estaba aquí parado porque me dejó el bus si es mío claro que me acuerdo en Chile mamá pio pio ese chiste lo he contado como 500 veces ya sí oiga usted sabe galletica le voy a contar una historia que me pasaba a mí con Franklin porque cuando Franklin empezó a participar allá en la dulce vida y todo esto nos mandaban a hacer compras a la feria cuando pasaron la feria allá por el lado del hospital nuevo que está ahora y me acuerdo que yo iba con Franklin a comprar las verduras y las frutas y en todos los tramitos a contar el mamá pio pio y todas las verduras y las frutas no salían gratis no digas esa platilla esa platilla yo no sé qué se habrá hecho pero bueno dice vea de algo sirvió de algo sirvió vea vea lo que dice A6 significa siempre listos como era policía jajajajajaja ay meñachañala qué bonito de verdad sí claro claro A6 siempre listos ahí yo vale 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 ahora que el hombre dice eso a policía que cómo está la jugada con esa vara, que el policía que le dicen al hombre le soplan, vea, que la mujer anda por la llanta vea, un vecinazo y entonces se va y le dice, dígame una cosa, mi amor le dice el policía a ella, es cierto que usted me está dando vuelta a mí con otro policía, le dice negativo y es 40 el hombre iba a ir a hacerle un fijo a la doña ay, ay, sí, sí, a la jugada galletica, galletica, y ahora que estábamos hablando Franklin eso de la de la, esa estación espacial y esa garambada ya, yo no sé, ah, porque tanta cheta y tanta jugada, uno que es de pueblo, ah, yo política no conozco mucho, ni me cuadra conocer tampoco, ah porque la verdad es que es una es una decepción, vea imagínese que hay políticos que no tienen ahí en la asamblea, no tienen recepcionista no, hombre tienen decepcionista, va tengo una tía mía, yo tengo una tía mía que es la, es escritora, va escritora, escribe ella, pues sí ah, sí, pero escribe solo tonteras, vea mmm, sea tonteras porque es, es, es secretaria ahí secretaria ahí, secretaria, sí secretaria de quién sabe cuántos asesores, vea, dice Andrés que tiene un amigo que le dice empanadería pobre ah, sí, solo orejas solo orejas, sí, 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 sí y aquí mire, Franklin Vargas, un saludo desde Río Claro de Golfito, Alexander Montiel, ah, Montiel, vea otra gran familia aquí, eh, de, de Heredia de Heredia oye, le voy a decir algo, un saludo a Alexander Montiel ah, sí, los Montiel, una gran familia mira, yo le voy a decir una cosa a usted que lo, yo creo que lo había mencionado ya antes en algún programa esa es la comunidad más solidaria que yo he conocido en el país, no sé, habrán otras que no conozco posiblemente, pero al menos en Heredia ahí se enferma una persona y hacen actividad, yo he participado, he colaborado en algunas actividades para recordar fondos, una persona que está enferma, otro que tiene que arreglar esto, otros que cuando pasa una desgracia o pasa algo, mira, qué comunidad más tuanices es esa, ah sí, 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 ahí, sí, porque hay muchas familias muy conocidas, los Garita, los Jara, ahora los, bueno, los Montiel, montones, estos, los, los los barrantes, los barrantes, sí, no, no, los, los de la O que estaban por el lado abajo de la plaza. Ah, los de la O, Marco, Marco y mi buen amigo Pepo y ellos, claro. Sí, claro, sí, 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 no, 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 una comunidad muy organizada y tienen un salón comunal lindísimo que hicieron. Ahora lo hicieron lindísimo, ahora mira qué manera, cómo hicieron ahora esa jugada, ah, sí, buenas, buenas, buenas melcochas y bailes se hacían ahí, ¿verdad? Es que madre, no es que puse un negocio yo de un gallinero, ah, vas, para vender un gallinero. Sí, sí, para vender huevitos, con esta pandemia y toda la jugada, hay que, esto tiene que ver como se la juega de palo a palo, ah. Sí, sí. Pero el asunto, el asunto es que no es que logré hacer, eran unas gallinas especiales. ¿Cómo? Ponían unos huevos así, como una sandía. No. Y ahí sí, pero ahora me quedé sin gallinas, ¿verdad? Sí, 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 pero ¿por qué, no? Ya, 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 hagále el número. Sí, hagále el número. Es que fue un huevo así y me quedé sin gallinas. Sí, hay que, ah. Sí, pues, mire, Yolanda Trejos, saludos, Panky. Ah, Yolandita Trejos, saludo muy especial. Trejos, amor, mira cómo hay gente hoy conectada, gracias a Dios, ayúdennos, ayúdennos a compartir, ¿verdad? Dice, dice José Andrés, tengo un compa flaco que le dicen que tiene más carne en taco de queso. No sea tan ingrado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, mire, saludos de Marvincito y Emilia, el padre y madre, ah. Marvin Francisco Latero y Emilia Monge, o Emilia Monge, caso, sí, caso, claro. Sí, sí, la madre de salud, una familia muy querida, es como mi hermano. Sí, sí, mire, y por aquí también, este, Byron, Byron, nos manda un saludo, continúen con ese lindo humor, compañero, gracias, Byron. Así es. Aquí estamos, aquí estamos, este, lo único que queremos es eso, pues. Así es. Ay, mire, Marielitos, saludo muy especial, una familia muy querida, hasta las convertí en sobrinas y todo, yo de esas mujeres. Sí. Tanto que nos queremos, viera, viera que, viera que familia más, más especial a la que le guardo un gran cariño. Galletica, que me estabas contando, me ibas a contar algo ahí. Oiga, mi sangre, oiga, usted me escucha bien ahí, mi sangre, que usted sabe que yo para esta vara, yo nací con el Tamagotchi, con toda esa vara, ah. Sí, ya, no, el Tamagotchi hace rato ya de eso. Ay, ay, yo soy, yo soy modelo de los modelos de verdad, ah, los que hemos vivido toda la tecnología y toda esa vara a este país, ¿verdad? Del mundo entero. Oiga, no hay que madre, hicieron una cancha tenis ahí en el barrio, ah. No, hombre, qué bonito de tenis. Y llegó el alcalde a inaugurarla. ¿Y qué? Y no va cortando la red de la cancha, si hasta vimos. Para todos, a ese lo podemos matricular en la, en la nueva estación espacial que van a hacer. Dice Douglas, Douglas Miranda, un saludo, Franklin. Douglas, un saludo muy especial para Douglas también. Sí, mira, pero mira, qué lindo. Mándennos ahí algún comentario con un sobrenombre, un apodo. Ah, sí, mire, Víctor Cambronero, mi gran amigo Pita, que es otro hermano. ¿Usted sabe quién es Víctor Cambronero? Es que no lo, no lo veo bien. ¿Cuál era Víctor Cambronero? Bueno, hermano, hermano y Rolando, el, 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 el otro hermano que, 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 que fue un amigo como hermano para, para, para mí. Y este conmigo también, que se me sombrío, porque la mujer no lo deja hacer nada, flaca. Dice que. Oiga, claro, que jala pa' atrás y quíteme la mosca y engaña mosaicos. Es que yo hacía una hora ahí con, con, con partido de bebeís. Ah, sí. Sí, claro, allá. Jala pa' atrás y quíteme la mosca, engaña mosaicos. Ah, sí, sí. Ah, no, no, eso era un, era un clásico que, este, en, en algún momento, por ahí, se, se, se sacará eso del baúl de los recuerdos. Oiga, yo, cómo estamos, cómo estamos de candidatos ahora, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, Galletica, que si usted vio que están como locos, ¿verdad? Qué cosa más terrible, va, yo no sé, va, bueno, hay que, que pedirle mucho, hay que pedirle mucho al criador, ¿verdad? Para que, para que, para que ilumine el pueblo sobre todo, ¿verdad? Porque ya, ellos se la tiran sabroso, ¿ah? Por supuesto, pero, pero son un montón, han salido, pero montones. ¿Qué? Ahora todos, mira, hay gente que no ni conoce y dice que quiere ser presidente, dice, pero, 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 que me los picó, que fue la vara, que se cayeron, ¿o qué? Sí, sí. Esto es como una pulpería, va, todo mundo anda como un abejero, viendo a ver qué haga. Sí, que sí, 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 pero no me, dice, no salió el de Bayron, ah, bueno, aquí salió, dice que en esa base espacial los diputados son los primeros en viajar, porque andan tanto volados. Es correcto, o sea, la jugada, eso es lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Sí, eso es lo que estaban. En la luna, anda, andan enviajados, enviajados. En viajados, enviajados. Oiga, ¿qué más? Le digo yo a Gapito, a Gapito, dígame una cosa, porque usted le dice a la ampliada abuelita. Sí. Y me dice, es que, es que papi le dice mamacita. Ay, qué cosa. Qué vida. Qué pobre. Mire, Juanjo Aguilar. Ah, mire, Juanjito Aguilar, el otro hombre de radio, compartió conmigo en un programa que hicimos nosotros en una emisora, Juanjito Aguilar, un gran, gran, gran locutor y productor, salud muy especial para Juanjito. Muy bien, Juanjo, un gran abrazo desde en broma y en serio. Y mira, Galletica, hablando de esto, los a post, tus hijos y toda la familia, en realidad esos son nombres de pila, o son... Ah, no, son nombres de pila, pues son nombres de pila. ¿Cómo era? Repasemos, repasémoslo. Abuelo Baguette. Abuelo Baguette. Baguette Valentín, ¿verdad? Sí, el Valentín es de donde viene ahí. De ascendencia italiana. No veo el perfil, seguro que es tan eroso. Esto es el corte europeo, mi sangre. Sí, ya lo veo. Muy romano, muy romano. Meñar, señora. Te te us ve esa moco de la araba. No van a decir a mí. ¿Cómo era el, picando la cebolla? Abuelo, es, va a llorar o le pico la cebolla. Qué lindo, gallo, ¿verdad? Oiga, oiga mi sangre, ¿sabes qué? Abuelo Baguette, ¿verdad? Abuelo Baguette. Sí. El bisabuelo Tostado, Tostado Gallardo. Bisabuelo mío. Tostado Gallardo. Tostado Gallardo. Baguette, el abuelo, ¿verdad? La repita, pero la repita es la mujer mía, pero la repita es hocha la historia. Yo se la había contado a usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, oye, pues sería bueno que los bisnautas escuchen esa historia. Usted sabe que la repita anda conmigo desde la escuela, ¿verdad? Ahí. Como desde quinto grado andan. Sí, 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 sí. Entonces, después, mi hijo Bonete. Bonete. Sí. Mi hija, Rosquita. Rosquita. Biscotela. Esa la tengo por fuera. Ah, ese no es de marrimonio. Biscotela es, como decían antes, natural. ¿Se acuerdan? Sí, y tengo ocho mayores, que es ilustrado. Ilustrado Valentín Fonseca. Ese es el mayor ilustrado, ¿verdad? Ese es el mayor. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo ilustrado? Y prusiano, era que prusiano, y ahí prusiano se fue para Europa, y no sé, y viera que, viera que resentido me tiene prusiano, porque ahí el hombre se abrió para Europa y no me escribió nunca más, ni me contactó ni nada. Hay hijos así, ¿verdad? Hay hijos raros. Sí, hijos raros, como apartados. Después de que yo vendiendo empanadas y todo en los estadios, le di estudio, ¿verdad? Sí, galletita, usted, yo me acuerdo que hubo una pelea ahí en el Estadio Heredia, creo que era aquí en Edgar Marín. Ah, sí, Ricardo, Ricardo Redondo. Ricardo Redondo, sí. Contra Isaac Marín. Contra Isaac Marín. Eso fue allá en los años 70, 80, creo. Ya usted ahí vendía empanaditas, ¿verdad? Ay, ay, me trae, ahí fue donde ya sí empecé yo, punta, pim, 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 la empanadita por aquí, por ahí ya la jugaba, ahí me la fui jugando. Pero es una pulseada porque ya anda que como en cuatro panaderías. Oiga, tengo un amigo mío, vea, empezó vendiendo empanadas, mi sangre. Sí. Oiga, oiga, me la jugaba, macizo, vea, empezó vendiendo empanadas. Primero hizo 20, las vendió todas, después hizo 50, después 100, después hizo 500 empanadas y todas las vendió. Y después hizo millonario. No va pegando, no va pegando la lotería, el derechazo ese. Sí, ya, ya. El problema que tenemos en este pueblo es el montón de masoquistas que hay, en si mal lo joden, va más rápido a votar. Es que eso es así, eso es así, Alexander. Pero hay que tener cuidado, va, porque mire, el voto hay que pensarlo muy bien. Estamos en una época que estamos por decidir el futuro en nuestro país y ver por qué camino nos vamos a ir si jalamos por la izquierda, por la derecha, por el centro. Entonces hay que ponerse ojo al Cristo porque esto no es jugando, va. La gente solo ve la crisis y no ve lo que quieren, vea, muchos, vea. Es que es para mí, es que a mí me saña más bien que los que otros políticos que supuestamente son de oposición no hablen las varas como son, vea. Eso es mía hueva, a mí mucho. Yo digo, entonces... Sí, 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 no. Y andan, y andan ahí siempre buscando a ver también a quién embarcan, ¿verdad? Así es. Oiga, que no se les olvide que los políticos son como buitres estreñidos, vea. Ah, ¿cómo voy tres estreñidos? Ya, y sí, ya, y sí. Ya, y hágale números, vea. Hágale, hágale, sí, sí, sí. Planean mucho, planean mucho y obran poco, ¿ah? Galle, galle, y decime, porque ahora con todo este movimiento y todas estas carajadas que se están dando y los cambios de clima y todo esto, ¿qué se hizo, mamá Puy? Ay, mamá Puy, usted sabe. Andaba en un congreso o algo. Andaba en un congreso pero ya se vino. Le dio COVID y todo, pero gracias a Dios salió eso. Sí, vea, dicen ahí, Luis Ángel, que qué se hizo Totoño. Ay, Totoño, ahí está Totoño también. Ahí se están mandando una sopita, va. Son brillados. Pero vea qué bonito lo que nos recuerda Alexander Montiel, la Primitivo, en las afueras del... La Primitivo y las empanaditas de Primitivo. Oiga, ¿qué apodo ese, va? Primitivo. Es que tenía una pinta, va. Sí. Tiene una pinta como de Neanderthal, vea, por ahí, ¿verdad? Sí, como los que veía uno en los libros de ciencias de la escuela. En las próximas elecciones hay que ser muy selectivo porque en los políticos no se puede confiar. Todos son iguales y usan una sola coña. Así es. Mire, mire. Mire, mi gran amigo José Manuel Araya Trejo es casi nada. Saludo muy especial. Mi hermanillo. Calidad. Realidad, pero... Entonces Mamapu ya andaba en un congreso y ya está por ahí. Sí. Amapolo Hudson Phillips. Pero no la jodás, no lo jodás tanto. Amapolo Hudson Phillips. Amapola. Sí. Gaben. Ay, ya. ¿Qué le pasa, ya? Ven, Gaben, que la raba. Ay, qué pereza con este galleta que es que es... A mí no me gustan esas cosas. Yo se lo he dicho diez mil veces que yo hice votos de castidad con Walter Mercado. Ya, por favor, les ciñé. Gase pa' allá, gase pa' allá un toquecito mejor. Ay, ¿qué fue? ¿Para qué me llaman? No voy a ando así, no sé, ando como desconcentrado. Vengo de un simposio universal, sideral, místico y la verdad es que el desgaste ha sido enorme. Dígame, ¿para qué soy bueno? Mamapuy, primero, buenas noches. El saludo que nos trae para este mes de febrero. Ya pasó el día de la amistad. Buenas noches. Buenas noches. La bendición que hay acá sobre ustedes, el hilo entrelazado y todo nuestro corazón para ustedes. Así es. La buena vibra para ustedes sea namaste, namaste. Namaste, lo recibimos, lo recibimos. Y andabas ¿por qué lado del mundo en estos días? No andaba en este... Bueno, estuvimos aquí por el lado del volcán del volcán Mirazú. Anduvimos por ahí haciendo unas conexiones, las conexiones trigonométricas que hacemos nosotros sideralmente. Nos unimos en varios puntos formando una pirámide y un octágono entre varios puntos del universo. estamos dando luz, estamos dando energía positiva, estamos ayudando a salir de todas estas cosas terribles que están pasando de esta pandemia y tantas cosas a pura fuerza mental. Usted sabe que todo está en la mente, la mente está todo, usted lo sabe. Sí, pero hay que saberla programar, ¿verdad? No, eso ni me lo digan, me muero de él. Con la telepatía, dice Juanjo Aguilar, que ¿cómo te ha ido con la telepatía? Bien, 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 fíjate que la telepatía fue buenísima, le echaste una 60 pulgadas, ¡oh! Una plana inteligente. Y le echaste una plana inteligente, una telepatía de 60 pulgadas. Mamá, pues que si hoy va a leer la mano, dice. Póngame la manita aquí, por favor. Es el marielito, ¿verdad? Es ya el marielito, póngame la mano aquí, ahí, ahí, déjela ahí, ahí las, habrá, habrá un poquito más el, el, el pulgar y el índice. Mire, marielito, le tengo que decir a usted que, bueno, para empezar, primero felicitarla porque usted va acá a cumplir años, que Dios le dé mucha vida, sobre todo mucha salud, mucha prosperidad. Aquí estoy contigo, marielitos. Déjeme, déjeme, déjeme ver, por favor, déjeme ver. Sí, estoy viendo que en el trabajo usted está haciendo, la verdad es que mucha gente que la quiere conocer, va a conocer, va a conocer una persona nueva en estos días, este puede ser el hombre de su vida y también de bajada, que tenga muchísimo cuidado, va a conocer un hombre que la va a valorar por todo lo que usted es, por todo lo que usted merece, es una gran mujer, una gran persona, además de eso, le tengo que decir que ese problema gástrico que usted tiene es por antojada que sos, a veces te pasas en las comidas dulces y no es bueno, da mucho cuidado, número de la suerte suya, el 32, juegue el 32, qué bonito ese número, la piedra preciosa, el orflujo, el orflujo se puede conseguir en los lagos, sobre todo donde hay flor de loto, en las raíces está esa piedra ocultada, esto es muy oriental, ¿verdad, mamá Puy? mira, dice José Manuel, vea, José Manuel, esos zongos, ya que algunos son venenosos, no, 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 no confunda, Luis Ángel Hernández, perdóname, un saludo muy especial para Luis Ángel, muy bien, Luis Ángel Hernández, así es lo marihuana, es viento oficial, dice que, ay, mire, Katia Cortés segura, un saludo muy especial para Katica Cortés, Katia Cortés, si quiere ahí, que le auguramos a Katia para este final de mes de febrero, mamá Puy, mire, febrero, febrero trae cosas lindas, es el mes del amor, el mes del amor, han, han, han tratado de, de, de meter mucho la amistad, ¿por qué? ¿por qué? porque ya no son solo regalos para parejas, sino regalos también para los amigos, eso es comercial, pero es el mes del amor por muchas razones, es el mes del amor, entonces, es el amor no solo a entregarnos nosotros, ser solidarios con los demás, sino también el amor a lo que hacemos, el amor a la vida, el amor al trabajo, el amor, el amor a los, a los más necesitados, así es que en este mes del amor le tengo que decir a Katia que la verdad es que el amor fluye en ti, pero, pero, pero ya, por favor, sacúdase, haga sí, y así las orejas, haga sí, y así las orejas, y verá usted que todo lo negativo se va y nada más, aplaude y jala, hace así, aplaude, ok, y jala, lo negativo se va y lo bueno viene, para ti Katia. Pero ahí se vibra mucho con todo esto, hay que saberlo hacer también, ¿verdad? Katia, cualquier cosa puede contactar después a, a Mamapuy, mire, quiero saber si este año va a tener mi media mitad, dice David. Ay, pobrecito este hombre, sí, mire, mire David, cómo, usted ya la tiene, usted ya la tiene, usted tiene la otra mitad, a su lado, lo que pasa es que tiene que tener mucho cuidado, usted es un hombre que, le han aparecido muchas, pero muchas mujeres, y hasta hombres también, y tenga mucho cuidado con las cosas que usted hace, porque usted ya la tiene, no busque lo que usted ya tiene, no busque lo que no ha perdido, muy bien David, sí David, sacúdase David, sacúdase, así es, ay, qué vida esta, Olmitan, mire, yo le veo, usted, usted Olman le veo aquí, que tiene usted aquí, eso yo te, hace rato estoy, porque, te acordás que me mandaste, esta pulserita me la mandaste en Navidad, me ha ayudado, no me la he quitado, verdad, que viene con aquella, vean, vean, agarra, aquella, agarra esa pulsera, cuando, fíjese cuando vaya a ser luna, luna llena, ok, póngala en un vaso, y usted le va a poner unas goticas de sal, y le va a poner, consigue agua bendita, y la deja, que le pegue la luna, por lo menos dos horas, para que le traiga más energía, y recupere todo lo perdido, que usted cree que ha perdido, pero nada se ha perdido, todo está oculto, nada más de buscarlo, y lo encuentro. Sí, y esta parte que vos me decías, que me veía. Ah no, ah no, te decía, te decía, aquí, aquí tenemos nosotros el tercer ojo, para los, para los, las personas, verdad, que creen en, 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 en lo gnóstico, que creen en lo oculto, que no es tan malo como muchos creen, en realidad han metido mucho temor, pero no, es simplemente abrir su mente, simplemente aceptar las cosas, agradecer al universo, simplemente agradecer todo, de la gratitud está la base de todo, ahí estoy viendo, usted tiene un cordón de plata, aquí, va a ser lo siguiente, Olmitan haga lo siguiente, hágame caso, dile, dile, ahí está, aquí voy a apuntar también, mire, con estos dos dedos, usted, aquí, así, así, júntelo, estírelo, recójalo y estírelo, recójalo y estírelo, cinco veces, después, después suba, que le dice, suba y baja, suba y baja, también, eso, eso va a ser, que sus pensamientos, se centrar en la realidad, ay, qué mamá, pues, me estás, mira, dice, Bayron, que le mande un saludo a Karen, a la esposa, ay, Karencito, no sea tan seria, qué le pasa a Karen, no, sonría, sonríale a la vida, sonríale a su marido, sonríale a su alma, y que le dé un consejo tan tricódico, de cómo está Bayron, verdad, sí, mire, tengo que decirle algo, ustedes tienen que intercambiar mucho sus ideas, sus cosas, cambien de ropa, hagan cosas diferentes, Bayron, póngase, póngase la ropa de ella, y ella la de él, y van a ver cómo se van a volver a ver, y van a reír, y van a disfrutar de la vida, y van a sentir, que de verdad, él está en mí, y yo estoy en él. Eso, eso, eso es, milenario, ese consejo. Para que usted vea, si, si, si yo, yo, es, es la séptima vida, la que llevo yo aquí. Ya la séptima. Ya, si Dios quiere, la próxima vez que me vaya, ya, ya estoy en otro nivel, estoy en, en otro, en otra, en otra, en otra dimensión, que no todos llegan. Mamá, y lo, y lo de las piedras preciosas, este, ¿cómo es eso? Eso, eso es por niveles, ¿verdad? Las diferentes piedras. Sí, eso, eso, eso son diferentes niveles, nosotros, nosotros tenemos varios niveles, también tenemos en otras vidas, eso hay que estudiarlo, voy a ver si abro un canal para, para, para estarles explicando todo, dándoles consejería, ayudándoles con todo para su vida, para su amor, para sus parejas, para la suerte, que no es suerte, simplemente, todo es programarse, todo usted lo programa, usted puede traer lo que quiera, recuerda la ley de la atracción, ¿verdad? los, 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 los iguales se atraen, entonces, si usted es una persona negativa, ¿qué atrae? ¿no? ¿el negativismo? Si es negativa, ¿qué atrae? ¿positivismo? Si usted solo pensar en quejas y en pobreza, ¿qué va a traer? ¿qué hace pobreza? Pero si usted piensa, solo cosas buenas, proyectos buenos, ¿sí? Y a futuro, que usted se puede ver con el mejor auto del mundo, con una gran empresa, ¿qué está trayendo? Eso mismo, los iguales se atraen, nunca lo olviden, cambien de actitud, cambiemos el mundo. Muy bien, mira mamá, eso lo pone a uno a pensar, muy seriamente, ¿verdad? Muy seriamente, y ahora vos que, digamos, ahora en el mes de marzo, ¿cuáles son los planes? ¿qué es lo que, lo que te toca hacer ahora en marzo? Marzo, en marzo, en marzo si Dios quiere, voy a estar visitando Machu Picchu. Vas para Machu Picchu. Voy para Machu Picchu, que es una zona muy importante, de una gran energía, ahí nos vamos a juntar, diferentes, diferentes universos, no solo, no solo personas terrícolas, aquí también dentro de nosotros, también hay algunos extraterrestres, que nos ayudan, yo no sé, yo no sé si usted se acuerda, yo no sé, ay, ¿usted se acuerda una vez que cayó una extraterrestre allá en Rusia, en la Plaza Roja de Moscú? No, 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 mamá, pues, ¿no se acuerda de eso? Eso fue una noticia mundial, ¿y qué ha pasado después de eso? ¿Qué ha pasado después de eso? Vino la perestroika, vino el cambio, vino el cambio de ese comunismo tan radical, se abrió un poco más al mundo, al mundo diferente, y empezaron a cambiar las cosas, ya, entonces, ellos nos aconsejan, ellos nos ayudan, ellos son también parte de nuestro universo, entonces vamos a una reunión, luego le explico bien ese canal, el que voy a hacer, el canal Sideral, luego le voy a explicar mejor esas cosas, porque definitivamente, esas cosas no se pueden hablar con cualquiera. No, bueno, ay mamá Puy, este, cómo, Danos un saludito, porque me parece que por ahí andaba, este, ¿quién andaba ahí pegando gritos? Que quería venir a saludar también. Ay, mira, si aquí me pone un hombre en el teléfono, me dice que, que, me hace una pregunta, y me pone que como que, es que, es que eso no es cierto, lo que ustedes dicen es cierto, pero le da la respuesta, dice que como me volví gay, por estar, por estar preguntando. Verdad. Sí, que se lo pregunta. También pierden el oído, ¿verdad? Pasa así. Ah, sí, también, sí. Pero, pero mira, este, mamá Puy, el saludo, el saludo, la despedida aquella que hacías el año pasado, ya esa evolución, que era como, sí, como, es que era de mucha energía. Allí va abajo, para que venga, para que tome, sucho. Ahí está, ahí está, ahí está, ojalá. Sintió la vibración, sintió la vibración. Yo sentí, yo sentí aquí como un calor. Ah, sí, el calor, dice, ahí, póngale sonido al teléfono. Mamá Puy, que, que, mire, ahí está Marcela Salas, viéndose, dice Bayron, que qué maneras, vea, qué maneras, mis respetos, ya se le puso, la mujer. Pero ya le dije, anda, pónete la pijama de ella, y ella la tuya, y van a disfrutar. Pónete tacón alto, y todo, y te pintás, y la vas a ver, que se va a morir de la risa, esa mujer. Mamá Puy, decime si el pambón no andaba por ahí. Sí, pero dígame una cosa. Sí, señor. ¿Qué hace usted? Si va un caballo, y lo persigue una cabra, un leopardo, y un tigre, ¿qué haría usted? Me persigue, pues a ver, voy en caballo. Usted, usted no es un caballo, me persigue. Lo persigue un tigre, lo persigue una cabra, y también lo persigue una cebra, ¿qué haría usted? Ah, la puñeta. No, 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 no me da, no me da. Ay, qué horror, yo me bajo el carrusel. Dice Bayron que se me salen las frutas, dice Bayron. Ay, no, 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 no. Qué es eso. Hay algo especial para eso. Sí, 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 hay pijamas especiales. Pero muy bien, entonces nos bajamos del carrusel, si nos persigue el dios. Claro, Dios libre. El tigre, Dios guarde, ¿verdad? Mamá Puy, se nos está yendo el tiempo, pero el viejillo no andaba por ahí hoy. Espérate, a ver, está. Está, medio copaleado, dormido, está. Matricio, 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 no, no, déjalo dormir. Déjalo dormir. Bueno, Matricio, Matricio, nada más queríamos saludarte acá. Ay, señor. En el programa de Franklin. señor de los ejércitos. ¿Cómo está usted, Matricio? ¿Cómo? ¿Cómo le ha ido en este año? Mira, si te digo que bien, me vas a envidiar. Si te digo que mal, te vas a alegrar. La verdad es que no te importa. No, 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 pero no, no, no seas así, pero bueno, se te ve muy bien, dice David Rodríguez. ¿Cómo estoy? Miren, saluda a David Rodríguez, gran, vea, de mis males muy bien. Ajá. Y de mis bienes muy mal. Ah, no, pero no, 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 Matricio. ¿Cómo está el mundo? Mira, ¿y en qué paró lo de tu pensióncita al final? ¿En qué paró esa carambada? Ya, me dieron por la cabeza seguro, 120 mil. Dice Raúl, vea, sí, es que es que pregunté por el drop. Ajá. ¿Y qué te dijeron? Ay, saludo para mi buen amigo, el licenciado Raúl Guevara, que deje tanta parranda. Dice, Raulito, ya está, ya usted sabe que yo, imagínese que un día de estos. Preguntaste por el drop. El drop, eso sí, eso que le dan una plata y un ahorro a uno. Sí, sí, sí. No tengo nada, nada. ¿Cómo? ¿Ya lo había sacado usted o qué pasó? Nada, nunca saqué nada y se perdió. Me daban por muerto seguro. Ah, no, 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 es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Tanta, tanta mano que se mete por ahí, tanta carambada. Mire, no, 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 si de verdad, yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno, yo ya no sé cuánto más voy a estar, solo Dios lo sabe. pero la verdad es que yo no sé ni qué decirte. Y para peores siempre fui mujer riego, siempre fui mujer riego, yo lo reconozco. Sí, 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 eso, eso por ahí nos han contado. ¿Cuántas mujeres tuvo usted, Matricio? Ay, pues puña, mira, ¿qué te diré? Tamaño poco, tamaño poco, tamaño poco, pero de ahí fue mi gran error, yo tuve mucho dinero. Vos tuviste, yo me acuerdo que don Matricio. Al final me decían el Bambi. El Bambi, ¿por qué el Bambi? Porque a todas les puse casa. Mira cómo más bruto era uno. Y ahora, y ahora, y ahora estás, no estás en tu casa o sí. Ah, no, no, sí tengo mi ranchito, ahí, ahí estoy. La mujer mía ya, la, la mujer mía me habla del más allá. ¿Cómo? Ella, ella, ella falleció ya, Matricio. No, no, es que duerme en el otro cuarto. Ay viejo, este que, ay que no te componés, ¿verdad? Cómo cuesta, pero, viejito, ya se nos está yendo el tiempo. Qué tirada, ¿verdad? Ya se o qué, tan rápido, cómo es esto. Mire, ya, ya un minuto para las nueve. Vos sabes, oiga, oiga, nada más oiga usted, oiga y piense. Vos sabes que yo tengo una nieta mía que, que, que tiene un, un bebé probeta. Un bebé probeta. Un niño probeta, pero eso, eso es pura paja. No, 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 la ciencia ha avanzado mucho, Matricio. Eso es pura paja. Eh, yo sé que sí, pero ha avanzado mucho la ciencia, sí. Sí, qué tirada, era para los conocedores de. Bueno, ya sí, la genética, y todo eso, pero. Matricio, ya nos tenemos que ir para que te vayas a descansar. Bueno, tenemos que irnos ya, mire, pónganse primero con Dios, con lo que quieras espiritualmente, pero ordene su vida en ese sentido. Sea positivo. Así es. Y oremos para que este señor, Otilio Lattes, saque el país adelante. No, ya Otilio, eso fue hace mucho, Matricio, ahora estamos, estamos con otro, con otro. Ay, David Barrantes, igual un abrazo para todos. Ojalá Otilio Lattes se acuesta adelante, y espero que el, y espero que el domingo, Sapa, que les haga por lo menos dos goles. Vos, no, mire, Pamela López. Ah, saludo, Pamelita López, un gran abrazo. Esa es la mietita tuya, ¿verdad? Carlos Mejía Carballo, mi amigo. Carlos Mejía, otro gran compañero, la radio, gran locutor, productor ahí en, 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 en central de radios, Carlitos, un abrazo para el famoso, Curly. Curly, un gran abrazo a Carlos, este, viejo, pero no, no, ya lo de Otilio, ya pasó, eso fue hace mucho tiempo. Ahora, ahora hay un muchacho que está sentado ahí en esa silla, pero qué va, mejor yo creo que, sí, como vos decís mejor. Es que, es que la experiencia es lo que cuenta, mire, papito, no aprende, no quiere aprender. No, no, no. Mira qué fácil es esto. Cómo es así de fácil. ¿Quién es el ministro que ha ejecutado obras y que ha hecho algunas cosas? Sí, ahí está, ahí está. ¿Quién es? Claro, es el señor más experimentado que está ahí en este... Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo Méndez Mata. 83 años, ¿cuál otro mocoso hace algo? No me enreden con eso. Sí, y don Alexander Montiel nos dice, nuestro gran amigo Montiel. Bueno, muchachos, gracias por el excelente programa, muy divertido. Gracias a usted Alexander, gran abrazo. No, no, y mira, agradecerle hoy a tanta gente que se conectó y que estuvo interactuando, como dicen aquí, viejo. Oíme, ya los políticos morales son los que llevan ese apellido. Ah, ahí está, ahí está. Ahí. Mandales una bendición a todos nuestros virnautas. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga, me los cuide, me los protege. Ya sabe, hagan su parte también, porque si no, en la mano de Dios no nos podemos soltar. Muy bien, muy lindo. Buenas noches. Ay, viejo, ya se nos durmió el viejo. Y así de esta forma, a ver, Matricio, Matricio, viejo, 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 mejor para la cama, porque ya nos vamos todos. Ya nos vamos, Dios los guarde, Dios me los bendiga, me los protege. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros, en broma y en serio. Ahí, ahí ya va, ahí ya va Matricio para adentro, y les agradecemos de todo corazón, el que hayan compartido esta noche con nosotros aquí, en broma y en serio. Próximo jueves a las ocho de la noche en tu canal, Voces por Media Calle. Casi se bate, Matricio. Con esas gradas. Mi hermano Branklin. Muchísimas gracias, mire, muy contento de, primero, de estar en este, en este medio, y podernos comunicar con muchísima gente, a la que uno le tiene mucho cariño, gente que está por otros lugares, tiempo de no ver, de no vernos, como por ejemplo Alexander, y otra, otra gente. Gracias, gracias Seily, gracias a Pamela, un abrazo muy especial. Dios me los bendiga. Un gran abrazo, David, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga, y, y ojalá que cada vez, este, podamos compartir con muchísima más gente, que esto del humor en realidad, le hace muy bien a, nos hace muy bien a todos, porque la verdad es que, la situación que estamos pasando, y todo lo que hemos vivido, yo creo que, hace muchísima falta el humor en, en las personas. Sí. Miren, de Merche Ramírez Núñez, un gran abrazo, mi hermano. Un gran abrazo, los invitamos, y Franklin, invitemos también a, a todos los que nos ven, para que, eh, nos escriban, nos manden algún comentario, o algún tipo de programa, que quieran que, que hagamos, o si quieren participar con nosotros, en la transmisión, lo pueden hacer, nada más, este, nos contactan, y ahí, durante la semana, podemos poner de acuerdo, para que puedan estar también, con nosotros, cualquiera de estos jueves, a partir de las ocho de la noche. Correcto. Hermano, muchas bendiciones, para todos, allá en tu casa, gracias, 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 por esta hora tan especial, que nos das. Igual para usted, y para todos nuestros amigos, que estuvieron con nosotros, Dios me lo bendiga, y que pasen una feliz noche, y un feliz fin de semana, y mañana viernes. Muy buenas noches, y muchas gracias a todos, por estar con nosotros.